Bienvenidas y bienvenidos a otro espacio de Académica. Hoy vamos a estar hablando de las personas en condición de vulnerabilidad. Vamos a esperar un poquito a que Instagram empiece a invitar a nuestros seguidores. Hola Juan Manuel, hola María Laura, ¿cómo andan? Vamos a esperar a nuestra invitada el día de hoy. Estamos de vacaciones de invierno, ¿no? Seguramente están la mayoría de nuestro público de vacaciones, relajado en su casa. A ver. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás María Belén? Muy bien, ¿vos Carolina? Bien, todo bien. Acá nosotros acá en Buenos Aires estamos de feria judicial. Seguramente nuestro, estaba diciendo recién que seguramente nuestro público también está en la casa ya relajado. Relajados, relajadas. Acá también estamos de feria, yo no particularmente porque formo parte de los juzgados comunitarios de pequeñas causas que no tienen feria de manera normal. Tomamos vacaciones en otro momento del año. Así que, bueno, estamos trabajando. Sí, bueno, más o menos. La verdad es que uno nunca, digamos, nunca termina de desconectarse con el tema laboral. Pero bueno, qué sé yo. Es lo que nos gusta, creo que nos apasiona estar ahí. Así que, bienvenido sea que tenemos la posibilidad de trabajar y de tener acciones concretas en las personas a través de la resolución de las causas, ¿no? Y de hacer lo que nos gusta. De hacer lo que nos gusta y tratar de sembrar un poco desde nuestro lugar. No solamente desde cómo andamos en el conocimiento y profundizamos en acciones, sino también en generar curiosidad también a los demás, ¿no? En un poco de esto, de cómo conectar los derechos humanos con los procesos judiciales. Cómo ir introduciendo derechos fundamentales en aspectos de los procesos que no se tenían en cuenta. Y, bueno, es lo que nos gusta, ¿no? Generamos curiosidad, invitamos a la curiosidad desde este lugar. Totalmente. Estos espacios que generamos desde Académica, que tienen que ver con el diálogo y, sobre todo, con acercar los derechos a las personas. Todavía hay mucho desconocimiento con relación a lo que significan al contenido de los derechos humanos. Creo que, lamentablemente, se han incorporado a la cultura general a través de partidos políticos. Y eso ha condicionado, de alguna manera, la mirada y la interpretación. Totalmente. Entonces, bueno, tener este espacio para separarlos de toda la cuestión política partidaria, porque, a ver, tiene que ver con política, por supuesto, pero no partidaria en este caso. Sino, más que nada, desde una mirada académica, desde una mirada de investigadores, de gente que se dedica a esto, que trabaja con esto, que está activamente buscando la mejor manera de que las personas realmente puedan tener sus derechos, hacerlos respetar y, sobre todo, bueno, garantizar unos pisos mínimos, que, bueno, siempre venimos hablando de los pisos mínimos. Pero, bueno, haciendo como una intro así muy grande. Muy general, sí. Muy general, pero que nunca está de más. No, es excelente. Excelente porque invita a entender el ángulo, ¿no?, desde el cual uno lo aborda, que no es un dato menor. ¿No?, descomprimimos un poco quizás esa carga con la que vienen los derechos humanos, cuando en realidad es una cuestión académica, por supuesto, porque sin gente que investigue y profundice en los conceptos y coordine un poco con esto del derecho interno, no se podría hacer realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Tenemos, bueno, vos sos una experta también, tenemos tratados internacionales, tenemos declaraciones internacionales de protección de los derechos humanos, pero, bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en cómo eso, desde el derecho internacional, se baja a lo que es el derecho interno de los estados. Exactamente. Que es como, digamos, lo sustancial de los derechos humanos de poder aplicarlos, ¿no? Sí, y lo que la gente, digamos, quiere saberlo, en realidad, ¿no? Porque dice, tengo este tratado, tengo este pacto, tengo este instrumento internacional, la Corte Interamericana dijo tal cosa, ante el caso, ¿cómo lo bajo? ¿Cómo lo hago para con esto? Claro, claro, viste que decimos, bueno, ¿cómo, y eso yo lo puedo hacer valer en un juicio, en un tribunal, en un procedimiento, en un proceso? Bueno, teníamos una deuda pendiente en académica y era hablar de las personas en condición de vulnerabilidad, así que te agradezco que te hayas sumado a este espacio, tu buena predisposición. Sé que te hicieron un montón de preguntas, así que, obviamente... Es que sí, porque... ¿Vamos a tratar de contestarla? Es que sí, es que sí. Sí, porque se habla mucho de la vulnerabilidad, de las personas en condición de vulnerabilidad, y se sabe realmente bastante poco, ¿no? Es como que, ¿qué es vulnerable? ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Estoy en condición de vulnerabilidad? ¿Cómo hago valer esta vulnerabilidad en la que estudieses? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con la situación social? Bueno, de eso nos vas a estar hablando vos, así que te habilito que nos empieces a contar, bueno, de qué se trata. Bueno, primero, gracias por la invitación. Imposible no sumarme a un espacio donde, como vos decís, es una cuestión más académica, queremos abordarlo desde otra óptica, desde el lado más de la investigación o de darle herramientas a los abogados litigantes y también a personas del Poder Judicial para formarse y aplicarlos realmente. Entonces, creo que es un espacio donde invita a todos, sin importar cuestiones partidarias, a debatir derechos humanos a los fines de poder crecer entre todos en ese debate y poder lograr una aplicación real. Y lograr que los tribunales nos escuchen también, ¿no? Porque yo, siendo miembro del Poder Judicial, reconozco que hay mucha reticencia en los tribunales a aplicar las 100 reglas de Brasil, como muchos tratados internacionales. Por ahí, lo más común en los tribunales de familia es hablar de la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a ser oído, el interés superior. Y, sin embargo, se desconoce que las 100 reglas de Brasilia, por ejemplo, también protegen a los niños, niñas y adolescentes, entre otras categorías de vulnerabilidad. Entonces, bueno, vamos a debatir hoy un poco de todo esto, vamos a dar un poco de conceptos, vamos a tratar de contestar todas las preguntas que nos fueron haciendo a los fines de que les sirva a todos los que nos estén escuchando. Y lo poder utilizar. Siempre un punto en común de todos estos espacios es la necesidad de formación de profesionales, de profesionales del derecho y, sobre todo, interdisciplinarios. Tenemos psicólogas que nos siguen, tenemos gente muy vinculada a las personas mayores que nos siguen. Digo, es transversal, ¿no? Los derechos humanos son transversales. Y uno de los puntos, como te decía, en común, siempre que se dan las charlas, es como que siempre terminamos diciendo fundamental la capacitación, fundamental la formación, la lectura, bueno, el derecho, vos sabés, es algo que todo el tiempo se está renovando. Se dinamiza. Todo el tiempo hay que estar leyendo y hay que estar con lo último a lo último. Y, bueno, y sobre todo a nivel internacional que tenemos una bajada, digamos, directa, ¿no? Ineludible. Y que hay que aceptar que esto está pasando, ¿no? Porque uno se quiere, quizás, abrazar a la idea de la seguridad jurídica y trata de congelar al derecho cuando, en realidad, hay conflictos sociales constantes donde necesitamos aplicar las sentencias de la Corte Interamericana de manera dinámica, donde uno dice, bueno, la Corte dijo esto, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué tiene que ver con la prueba? ¿Tiene que ver con el proceso penal? ¿Tiene que ver con las mujeres? Bueno, todo ese tipo de cosas donde hay muchos cuestionamientos, donde hay, como vos dijiste al principio, desconocimiento, desinformación sobre a quién amparan estas reglas, existe, es un tratado. Muchos dicen, bueno, pero no está en la Constitución Nacional. No, bueno, en el 94 se incorporaron ciertos tratados internacionales, con el tiempo se incorporaron otros, pero las 100 reglas de Brasilia no es un tratado de derechos humanos. Bueno, dale, metámonos de lleno. Dale. ¿Qué son las 100 reglas de Brasilia? Vamos a empezar por... Pregunta 1. Bien, la cierre de Brasilia. Un instrumento internacional que no tiene carácter de tratado internacional, pero que es totalmente vinculante y operativo. ¿Por qué? Porque nace en una cumbre judicial iberoamericana, primero, son los jueces los que se juntaron y dijeron, bueno, está pasando todo esto. ¿Cómo hacemos con estas personas que quieren acceder al proceso y claramente no están podiendo acceder en condiciones de igualdad? Entonces, emiten estas reglas que no son pautas que quizás podemos seguir o no. No, son vinculantes. ¿Por qué? Porque se dirigen directamente a generar contenidos de derechos humanos, pero aplicables a los procesos judiciales. ¿Bien? Entonces, como sabemos, los derechos humanos son preexistentes a los estados. Surgido un derecho humano o reconocido, por así decir, opuesto a conocimiento de la gente, el Estado tiene que efectivizar, tiene que lograr mecanismos inmediatos de efectivización de esas garantías y esos derechos. Entonces, sin duda alguna, instrumento internacional, sí. ¿Carácter de tratado internacional? No. No hay una ratificación, no hay una firma, no hay un organismo internacional que lo puso a la firma. No, eso no existió. Sin embargo, fue una decisión de todos los jueces de que había una situación de hecho que estaba sucediendo y que de alguna manera había que tutelar. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporó estas reglas a través de la acordada 5 del 2009. Y a partir de ahí, todas las cortes provinciales de Argentina fueron incorporando las 100 reglas de Brasilia como esto de pautas a seguir, que no son tan pautas a seguir, ¿no? Porque hay, como volvemos a decir, derechos fundamentales que nos están marcando un ritmo en el proceso y decirnos, bueno, ojo, esta etapa procesal tiene que garantizar estas cuestiones de derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, empieza esto de la combinación entre el derecho fundamental de derechos humanos que nos viene de la comunidad internacional y nos dice, ojo, este ordenamiento interno procesal se va a ver modificado. Y yo, juez, tengo que aplicarlo de oficio. Tengo que yo estar capacitado como juez o jueza para aplicarlo de oficio. Y si alguien me lo pide, tengo que saber cómo contestar. Porque puedo generar una nulidad. Totalmente. Eso sería en líneas, digamos, generales. La cómo operar la cien reglas. Me parece sumamente importante el tema este que vos decís, que las cien reglas de Brasilia vienen a condicionar el proceso que ya existe adentro del Estado, ¿no? Y en una línea bastante definida. Yo te voy tirando de a poquito para ir avanzando. ¿En qué línea? A ver, tenemos procesos, o mejor dicho, códigos procesales como bastante antiguos que no se ajustan a los contenidos de los derechos humanos. Tenemos, por otro lado, tratados internacionales, los principales artículos, los de arranque, el uno y el dos, que nos dicen, ojo, vos estás firmando un tratado y estás ratificando. Por lo tanto, tenés la obligación, o asumís en este acto la obligación, de ir modificando tu legislación para reconocer los derechos que todavía no reconoces. Entonces, acá tenemos dos caras de la misma moneda. Derechos, por un lado, y garantías. Las 100 reglas de Brasilia nos vienen a decir cuál es el contenido de las garantías procesales. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante, porque, por lo general, hablamos de derechos humanos. Son derechos y garantías humanos. Las 100 reglas nos marca esto del contenido. Bueno, si viene una persona que no habla el idioma porque, por ejemplo, pertenece a una comunidad indígena, tiene derecho a un intérprete. ¿Cómo incorporo ese intérprete? ¿Bien? Y me lo dice el Código Procesal, por ejemplo, en Santa Fe sí, te dice que tiene derecho a un intérprete. Esa norma sí estaría ajustada al control de convencionalidad. Pero, yo podría fundamentar en mi escrito, como juez, que acepto, no solamente por el Código Procesal el intérpreto, que le doy lugar a ese pedido, sino también por las 100 reglas de Brasilia. Que eso es lo que está faltando. Empezar a educar en derechos humanos desde arriba para abajo, desde la Corte para abajo. Y decir, bueno, ojo, tenemos determinadas obligaciones como cara visible del Estado. Hay que seguir esta línea. Totalmente. Y aparte, a ver, digo, ya se ha avanzado también con respecto al diálogo jurisdiccional. digamos, esto lo digo porque hay mucha gente que está como con la bandera de la soberanía estatal. Y la verdad es que la soberanía estatal, digamos, el Estado, por decisión soberana, se obliga a cumplir los tratados internacionales. Y a su vez, también, obviamente que cada Estado tiene una cultura específica, tiene tipos de procesos específicos, y bueno, es del Estado hacia arriba, como vos decías, de la Corte Interamericana hacia abajo también, pero también hay como un diálogo jurisdiccional que se empieza a dar, que esto es muy nuevo y realmente es súper provechoso porque permite, digamos, resguardar también la forma de aplicarlo, ¿no? Siempre y cuando se apliquen, como vos decías, los estándares. Exactamente. Y es así el tema, el código procesal, vos decís, bueno, venimos desarrollando los procesos con un código procesal hace miles de años. Acá en Santa Fe, por ejemplo, se incorporó lo que es la prueba piloto de oralidad. Y había mucho desconocimiento, pero es como que, bueno, se lanzó y vamos viendo. Y habla de este rol del juez conciliador, que yo muchas veces en los libros o en artículos que publico, digo, bueno, ojo, ¿cómo es este juez director del proceso? Y lo uno a esta idea de un juez humanista integrativista de la mano de esto de las 100 reglas de Brasilia. Humanista, porque voy a tener que tener en cuenta factores exógenos al proceso, que es lo que me viene dando las 100 reglas. Es pobre, tiene una discapacidad, es un adulto mayor, es una mujer víctima de violencia de género, es un niño, una niña u adolescente, ¿no? Tengo que ver cuestiones fuera del proceso, que no tienen que ver con el expediente, con el trámite procesal. De esa mirada... Ahí ya te metiste de lleno en algo que es fundamental de las 100 reglas de Brasilia, que es que define un concepto sumamente importante que es el de vulnerabilidad, ¿no? Sí, exactamente. Cuando uno es vulnerable. Exacto, contanos eso, que eso es como la tecla. Bien, la vulnerabilidad estaría dada por una condición que puede ser propia de la persona o no, ¿sí? Que la ponen en una situación de víctima. Y lo que hay que evitar, dicen, hacen reglas, es que al entrar en contacto con la justicia se produzca una doble vulnerabilidad. Por ejemplo, yo soy mujer. Quizás de por sí yo no me considero una mujer vulnerable. Ahora, si soy víctima de un delito, ahí sí, porque estoy categorizada, ¿sí? Si sufro de discriminación en el trabajo, por ejemplo, ahí sí estaría categorizada dentro de una de los grupos de vulnerabilidad. Si soy, por ejemplo, un adulto mayor y estoy en una relación de consumo, ¿sí? No sé si escuchaste hablar que últimamente hubo muchas denuncias por estafa por el delito de pishing, donde adultos mayores eran estafados a través de las redes, por ejemplo. Entraban al Facebook y salía un cartelito muy como luminoso, haga clic, y quizás por curiosidad, por lo que fuere, ingresaban. Y a partir de ahí empezaba todo este tema donde le robaban los datos de la cuenta, se los vaciaban a las cuentas y además tomaban créditos a su nombre. ¿Qué pasa? Una denuncia tras otra, hasta que un tribunal finalmente dice, bueno, paremos. ¿Qué está pasando desde el lado de la justicia? No puede ser que el banco siga cobrando y que la persona en definitiva quede como, bueno, no te queda otra que pagar. qué es lo que podemos hacer en relación a esto. Y empezaron a analizar las categorías de hipervulnerabilidad o, como le digo yo en el libro, con causas de vulnerabilidad. Adulto mayor, ¿sí? Que ya de por sí está contemplado como un grupo en condición de vulnerabilidad según las 100 reglas de Brasilia con una convención específica que se le debe aplicar, ¿sí? Tenemos entonces un instrumento internacional, un tratado internacional aplicable y dice, bueno, ojo, porque las 100 reglas también reconocen al consumidor y al usuario como una persona en condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque está frente a las grandes empresas, ¿sí? Esto de la relación en desequilibrio desde el comienzo también ponen al consumidor en una condición de vulnerabilidad. Y acá tenemos una concausa, tenemos, o una hipervulnerabilidad dicen los tribunales, al adulto mayor, ¿sí? Y, ¿cómo? Ese adulto mayor operando o en un aspecto de su vida como consumidor o usuario. Bueno, finalmente, le dan la razón a esa persona adulta mayor y en el fallo, incluso en este fallo que les cuento, habla de esto del hipervulnerable y no nombran las 100 reglas de Brasilia. Y vos decís, ¿cómo? O sea, estás hablando del hipervulnerable, tenés un instrumento internacional que lo podés bajar y decir, bueno, por la regla número 5 de la edad, por la 6, es la aplicación inmediata de este artículo que lo puede defender y no lo dicen. Entonces, hay un desconocimiento. Es razón, ¿no? Es la lógica, me lleva a decir que es una persona vulnerable por esto, por esto y por esto, y no nombro el instrumento internacional que lo protege. Totalmente. Como vuelvo a decir, avanza, pero no del todo. Claro, claro, como que, yo siento también que pasa esto, ¿no? En los tribunales como que se quedan a mitad del camino. Como que van haciendo una elaboración, pero como que por ahí desconocen todo el camino ya recorrido a nivel internacional. Una de las cosas que te quería preguntar, que seguramente es una de las preguntas por ahí más comunes o más del principio del tema, pero, ¿por qué no hablamos de personas vulnerables y sí de personas en condición de vulnerabilidad? Bien. La condición de vulnerabilidad estaría dada por una circunstancia. Quizás la persona no es vulnerable todo el tiempo. Entonces, hay que analizar eso. Quizás sí, quizás no. Depende. Por ejemplo, estamos hablando mucho del tema de la salud mental. Quizás hay una persona que con el tiempo deriva en una incapacidad. Esa persona no era vulnerable, pero tiene una condición de vulnerabilidad que la vuelve, ¿sí? Adjetivada como vulnerable. En la misma ley de salud mental, una persona que nació, por ejemplo, con autismo y que no tiene contacto alguno con el medio, no puede interactuar, bueno, que ya pasamos al sistema de una capacidad más restringida y demás, ya nace con una condición de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, esa circunstancia que es la enfermedad, la adjetiva de ese modo ya convive con esa vulnerabilidad. No sería una circunstancia que puede darse en un momento o no, sino que ya sería de manera continua. Bueno, y la ley también, digamos, en las 100 reglas de Brasilia lo que establece es ciertas condiciones objetivas de vulnerabilidad, como vos decías recién, de las personas mayores, creo que también de las infancias, igual, bueno, como ya sabemos, tenemos el tratado específico que va como reconociendo, ¿no? Depende de la edad y la madurez, ciertos derechos que van como adquiriendo a través del paso del tiempo. Mirá, acá justo nos habían hecho una pregunta, no sé dónde la vi, dame un segundo que la busco, acá está, pregunta, yo no entendí muy bien a qué se refiere, pero capaz vos sí, dice, uruguayo.86, pregunta, ¿cómo gestionan el conflicto de derechos humanos? A ver, si entiendo... Es como muy amplia. Es amplio. No sé si es el conflicto entre que existen derechos humanos y un código procesal que no los avala y que los tribunales están medio como reticentes a aplicarlos, no sé si viene por ese lado la pregunta, si viene por ese lado lo que le puedo decir es que es a través de la capacitación, o sea, es la única manera de ajustar y como digo siempre en los cursos que doy, hay que pedir, yo como abogada o abogado litigante tengo que pedir, tengo que fundamentar los escritos y decir, bueno, existe esta regla, hacémela valer en el proceso y si no me la hiciste valer te planteo la nulidad, es la única manera porque es la única manera de sentar al juez o a la jueza a leerlas en reglas de Brasilia y a darle un conocimiento. Ahí creo que, ah no, no sé si contestó, no. No, no contestó, yo creo que tiene que ver con eso, conflictos de derechos humanos a nivel internacional, cómo lo gestionamos a nivel, calculo, que querrá decir a nivel internacional, cómo lo bajamos. A través de un escrito, me preguntaban también, que esto creo que viene a la pregunta, en un curso que estaba dando de pequeñas causas, me dicen, bueno, justamente las pequeñas causas en Santa Fe tienen que ver con las 100 reglas de Brasilia, es como darle un acceso a la justicia cerca del domicilio de las personas que se consideran en vulnerabilidad. Justicia gratuita, de calidad profesional, con un montón de avances, digamos, ya no es el juez de paz el que no era letrado, ¿sí? Sino ahora sí exige título de abogado y otras cuestiones. Entonces me dicen, bueno, ¿cómo ingreso yo la cuestión de las 100 reglas a un escrito? Escrito, solicito, se apliquen las 100 reglas de Brasilia, en tal, tal y tal cosa. Por ejemplo, una audiencia con una mujer vulnerable, ¿sí? Por cualquier sea el delito que se haya cometido contra ella, puede pedir un soporte emocional para estar presente en la audiencia. Muchos no lo saben. Puede solicitar la anulidad si ella lo hubiese pedido y no se le permitió. Por ejemplo, es muy importante porque genera anulidad es la falta de aplicación. Mirá vos, bueno, recién cuando hablabas de acceso a la justicia, ¿no? Digo, es como el primer derecho que habilita a todos los demás derechos porque si uno no sabe, digamos, los canales de acceso a la justicia, cómo acceder a la justicia, cómo pedir, ¿no? Digo, cómo solicitar, la verdad es que ya, digamos, la puerta del derecho a ser oído y, bueno, de todas las demás garantías judiciales que existen, digamos, no se habilitan, ¿no? Es el derecho total. Es el derecho al derecho, ¿no? El acceso a la justicia. Exacto. Y por ahí, también, lo que siempre digo es, ojo con pensar que el derecho a la justicia se agota con el simple hecho de interponer la demanda o hacer una denuncia. No. El derecho a la justicia tiene millones de aristas que la Corte Interamericana va desarrollando en las sentencias y que se van desarrollando a lo largo de todo el proceso judicial. De hecho, para mi tesis de doctorado, me dediqué a investigar lo que es el derecho de acceso a la justicia de obtener un fallo razonablemente fundado. Entonces, fijate cómo el derecho de acceso a la justicia va hasta el final e incluso va a poner un límite al juez en decirle, bueno, ojo, podés fallar, pero atendiendo determinados contenidos de derechos fundamentales. Bueno, pensé que había hecho otra preguntita. Terminando, sé que vas comentando. Te hicieron un montón de preguntas a vos, ¿no? Te mandaron por el box de preguntas. Sí, un montón. Un montón, creo que fue la vez que más preguntaron. Se nota que hay mucho interés. Hay mucho interés, totalmente. Hay interés. Hay interés. Bueno, una de las cuestiones, por ejemplo, que habla mucho del tema de la ley Micaela. ¿Qué pasa con esto de la capacitación de la ley Micaela? Bueno, yo presencié dentro del Poder Judicial la capacitación de la ley Micaela con un contenido tan pobre que casi ni se hablaban de los derechos humanos. Prácticamente se hablaba de la ley nacional de protección integral de la mujer y no se hablaban de las convenciones de la convención de Belando Pará, no se hablaba de formar a los jueces y a las juezas en perspectiva de género que es tan importante. Es decir, bueno, ¿cómo vas a fallar? Tenés que tener en cuenta este principio, aquella perspectiva, valoración de la prueba, el testimonio de la víctima, ¿cómo se valora? Por ejemplo, cuestiones fundamentales. Entonces, si nosotros vamos a decir que capacitamos al Poder Judicial o a los empleados del Estado, porque en realidad la ley Micaela es para los empleados del Estado, no es que discrimina al Poder Judicial, es para todos los empleados del Estado. Si vamos a decir que hacemos una capacitación, bueno, que tenga contenido y que ese contenido esté ajustado a cada cara visible del Estado, ¿sí? No es la misma capacitación que voy a recibir yo del Poder Judicial que la que va a recibir, por ejemplo, un empleado, no sé, de la FIP, por decir. Son distintas cuestiones, entonces ajustar la capacitación a cada cara visible del Estado que la va a tener y darle con deriva. Mientras vos decías esto, bueno, obviamente te va viniendo información de todos lados y una de las cosas que tiene esto del control de convencionalidad, que nosotros siempre lo decimos, pero bueno, siempre aprovechamos para seguir diciéndolo, es justamente esto, que control de convencionalidad tenemos que hacer todos los que de alguna manera estamos llamados, ¿no?, a realizar el sentido de justicia desde el lugar del Estado al que pertenezcamos, tanto sea Poder Judicial, Ministerio Público, Oficina Administrativa del Estado, lo que sea, o sea, hasta, no sé, todo, todo. Los tres poderes. Totalmente. Es como que, yo no estoy en el Poder Judicial, yo no tengo que saber lo que sea. No tengo que hacer, no. Cuando voy a dictar una norma, como política legislativa, yo tengo que ver que mi norma no se contraríe con normas del derecho internacional. Básico. Yo soy un asesor en el Congreso y tengo que saber que lo que yo proponga no puede contradecir normativa internacional. Y cuando hablo de normativa, hablo de normativa, de sentencias de la Corte Interamericana, de opiniones consultivas, de observaciones, de informes, muy amplio, hablo de la amplitud. Muchos piensan, no, bueno, pero yo ya hice el control de constitucionalidad. Ya está. Porque los tratados están en el 75, inciso 22. Entonces ya está, yo ya lo hice. Porque nombré el tratado. No. Hay mucho más, hay muchas más herramientas, hay mucho más de contenido que uno tiene que respetar cuando va a hacer una función en nombre del Estado. Y hay que tomar responsabilidad por eso. Porque justamente esa inacción o ese omitir, mejor dicho, esa omisión genera responsabilidad internacional del Estado. Es así. Y hay que evitarlo. Totalmente. Toda la actuación de las personas dependientes del Estado generan responsabilidad del Estado si no cumplen, digamos, si dictan normas o actos administrativos incluso, que no respetan los principios y el contenido que los derechos humanos tienen a nivel internacional. Así que esto es, y sobre todo, o sea, mucho más, como decíamos recién, en lo que es el acceso a la justicia. Porque si no garantizás como mínimo el acceso, después ya hay como una, como un dominó de incumplimientos, ¿no? Exacto. De los derechos humanos. Exacto. Y si vos no incorporás, hace un tiempo en Santa Fe se quiso reformar la Constitución. Tuve la posibilidad de proponer una reforma que se hizo visible en el portal de Santa Fe. Mi reforma consistía en incorporar el derecho de acceso a la justicia dentro de un artículo de la Constitución. No lo querés incorporar en la Constitución, tenés que incorporarlo en el Código Procesal. O sea, algo tenés que hacer para darle visibilidad. Desde Estado, yo tengo que hacer algo, eso es política legislativa. En algún lugar lo tengo que incorporar si yo quiero que lo efectivice el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, dictando, por ejemplo, un decreto o una ordenanza en una comuna o municipio. Digamos, yo no obligo desde la ley, queda como muy cómodo por ahí seguir justificando en esto de la Constitución y no sigo estudiando y no sigo viendo que hubo avances y que es obligación incorporarlo. Totalmente. Acá César también está diciendo el Estado debe garantizar el derecho de justicia, inclusive la toma de decisiones de cada funcionario público. Debe estar de la mano de acciones que asuman esas responsabilidades. Exactamente. Lo tiene que garantizar. Por eso hablábamos, si hay derechos humanos y hay garantías humanas o garantías fundamentales. Entonces, el Estado, por el artículo 1 y 2 de todos los tratados del Pacto Internacional de Derechos y Bienes y Políticos, de la Convención Americana, dice 1 y 2, hay que garantizar lo que el Estado ya no esté garantizando. Hay que buscarle una forma. Ahí veo otra pregunta. ¿La escuela? ¿La lees vos, Caro? Si querés, sí. Acá, Morenita Basti, Laisa Pereira, nos dice, la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura brinda en su programa de capacitación en perspectiva de género y dice que sí, que sí es muy completo en su formación académica. Qué bueno. Acá, Laisa está haciendo la especialización en magistratura y, bueno, sí, nosotras hemos charlado y me dice que, bueno, que al menos en este aspecto, sí, sí, sí. Qué bueno. Está bueno hacer notar también que, más allá de que en algunos sectores hay deficiencias en la formación, algunos otros, digamos, respetan y la verdad que son bastante consecuentes con esto de, como decías vos, de la ley Micaela y, bueno, hoy es algo que no se puede eludir, el tema de la perspectiva de género es como obligatorio, ya no podés no hacerlo, digamos. No podés no saberlo, no podés no saber que existe y cómo aplicarlo, porque también esto de, conozco que existe, cita un fallo de la Corte Interamericana que quizás no tiene nada que ver con lo que yo estoy fundamentando y no es correcto ese abordaje de los derechos humanos. Entonces, tenemos que pensar, bueno, juez o jueza, ¿no? O como nos estemos forzando, quizás me estoy forjando como futuro fiscal, ¿sí? Y quiero armar un escrito o como abogada o abogada litigante y tengo que saber que lo que yo estoy fundamentando y presentando tiene que ser coherente y consistente con el caso de la Corte Interamericana que estoy citando. Y ojo acá, porque se cree erróneamente que los casos en que, por ejemplo, Argentina no formó parte, que fueron denunciados ante la Corte y que no formó parte, no es por experiencia vinculante para el Estado y no es así. Al ratificar la competencia de la Corte Interamericana el Estado reconoció, Argentina reconoció por completo, sin hacer ninguna salvedad, esta competencia. Entonces, también hay que ser cuidados de la cuestión. Yo puedo aplicar un precedente contra México, contra Perú, contra cualquier otro Estado, ¿sí? Que tenga el contenido del escrito que yo quiero o necesito fundamentar. Totalmente, cuando Argentina acepta, o Argentina, o bueno, el país que sea, que acepta la competencia de la Corte Interamericana, acepta que la Corte sea la intérprete final, intérprete definitiva de, no solo la Convención Americana, sino, bueno, de los tratados internacionales que tienen incumbencia en los distintos países. Y esto es lo que vos decías, o sea, no solamente si Argentina fue parte o el Estado fue parte de esa contienda, sino que la función de la Corte Interamericana, tanto la consultiva como la contenciosa, lo que hacen es generar un efecto erga omnes, ¿sí? Que es aplicable a todas las personas independientemente del Estado, siempre y cuando no, obviamente, hayan, como dijiste vos, aceptado la competencia de la Corte. Exacto. Después, otra cuestión, también, que surgió en una de las preguntas, es esto de, bueno, usted dice que se puede aplicar o se puede solicitar la nulidad. Si yo voy en contra de alguna de las 100 reglas, por ejemplo, voy y quiero, o el juez está aplicando de una manera incorrecta y usted pide la nulidad, ¿en qué lo fundamenta? ¿O por qué la violación al derecho de acceso a la justicia en cualquiera de sus aristas, que acá tendríamos las 100 reglas, que son 100 aristas, por así decir, de esta vulnerabilidad o de esta vulneración a la tutela judicial efectiva, ¿por qué fundamenta que procede la nulidad? Y acá tenemos que hacer un parate, porque tenemos acceso a la justicia como un derecho consagrado sobre todo, que es lo que la Corte Interamericana constantemente en su jurisprudencia emite, que es análisis del artículo 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Y por otra parte, tenemos que en la misma jurisprudencia, en los votos, sobre todo del doctor arrancado Trindade, cuando era ministro de la Corte, decía, el acceso a la justicia forma parte del dominio del Just Conscience. Y el Just Conscience, como normativo o imperativo internacional preexistente a los Estados y demás, establece por el Tratado de Viena, que ya sería como anterior a todo el resto de los tratados, que todo pacto o acto que se le oponga, entonces acá si incluimos sentencias, cualquier acto del Estado, será declarado nulo desde el inicio. Y este es el fundamento jurídico real de la nulidad. Como ese acto se opone a una arista del derecho de acceso a la justicia, yo puedo pedir la nulidad porque se opone al Just Conscience, que está ya reconocido en el Tratado de Viena y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha utilizado el fundamento del Just Conscience por ejemplo en el caso de Arancibia Clavel donde dijo bueno, ya desde antes este tipo de delitos en la comunidad jurídica internacional ya era reconocido como un delito aunque Argentina no lo tenía incorporado en su, o mejor dicho, no delito sino un quiebre en el tiempo, esto de la aplicación retroactiva de la ley que la Corte Suprema de Justicia dice no, acá no hay una aplicación retroactiva, acá esto ya formaba parte del Just Conscience, del dominio de Just Conscience, había un reconocimiento internacional por parte de la mayoría de los estados, es una norma que tampoco pide el reconocimiento de todos los estados sino que pide de la mayoría de los estados, entonces creo que esto es implementar procesalmente herramientas de los derechos humanos. Vos escribiste varios libros que tienen que ver con esto y sobre todo uno puntualmente que tiene que ver sobre la interpretación de las 100 reglas de Brasilia en el proceso. Sí, así es, acá lo tengo. Acá lo tengo. Cuando vos hablás de las 100 reglas de Brasilia en el proceso, te referís puntualmente en tu libro a todos los procesos, a los procesos en Argentina o a cómo incorporar las reglas independientemente del estado donde estemos. Hice una bajada de las 100 reglas a lo que es Santa Fe en este caso porque quise dar herramientas procesales específicas si bien cité a todas las convenciones a las observaciones a los informes de la comisión a los comités de los derechos del niño fui citando toda esa normativa internacional coordiné con artículos específicos del código procesal que bien podrían utilizarse buscar ese artículo parecido en los códigos procesales de otras localidades de otras provincias podría aplicarse. Lo hice en este caso porque en Santa Fe no existe. O sea, este contenido así como está no existe en ningún lugar de Argentina. Es el primer libro. Primero a nivel internacional en haberse comentado toda la totalidad de las reglas y haber hecho esto de coordinar cada, por ejemplo, personas adultas bueno, tiene esta convención hay esta sentencia de la Corte Interamericana hay este informe ¿no? Este trabajo de coordinar todo el material existente. Y después tampoco hay en Argentina nada que vaya regulando con el derecho interno es decir, bueno, está esta regla tengo que hacer esto en el proceso. Entonces, sirve para todo tipo de proceso porque las 100 reglas civil, comercial, laboral, penal, sirve para todo. Como te decía, este caso de pishing de adultos mayores sería un caso civil y comercial. Sí, un cobro de pesos, podría después tramitarse el tema de una estafa quizás por el lado penal pero también tiene que ver con esto de pedirle al juez que por favor no me saquen estos haberes porque soy una persona jubilada y este crédito representa más del 50% de mi sueldo. Siguiente caso, si tu cuenta sería civil. Esto es una es una de las cosas que también hay como una necesidad de sistematizar todo lo que es la normativa internacional porque como decíamos antes lo que tiene que ver con derechos humanos es transversal. Entonces el tema de sistematizar de tener bueno la convención de personas mayores la de los niños, niñas y adolescentes que no se llama así pero bueno. No, comenzó a tener el niño pero sí, se entendió. Sí, sí, se entendió. El ámbito de protecciones ya ahora se está hablando de infancia más que pero bueno sumamente provechoso el tema de tu libro si pudiste sistematizar todo lo que es las reglas y la normativa internacional y es pues bueno que en cada estado digamos como decías vos se tomen el trabajo de hacer la relación con la norma correspondiente ¿no? Exacto porque en definitivo es muy los contenidos de las normas procesales en todo lo que es América son muy parecidas son muy parecidas entonces eso de última ir buscando qué normas se asemeja al contenido lo que yo quiero decir acá y cómo aplicaría la regla pero el libro te dice cómo aplicarla bueno hay que meterla en esta etapa procesal hay que hacer esto como te decía por ejemplo el tema del intérprete o la posibilidad de asistir a la audiencia con un apoyo emocional que en el código no lo vas a encontrar en ningún lado te dice usted podrá asistir a la audiencia en un caso de vulnerabilidad cómo se apoyemos en el código contanos eso vamos a ahora estuvimos como muy muy teóricas muy muy académicas y la verdad que también este espacio me gusta siempre que sea como una bajada directa decir bueno listo yo justo esta semana tengo que ir a hacer una denuncia ¿qué tengo que tener en cuenta al momento de denunciar al momento de pedir justicia de que se me escuche de interponer lo que sea judicialmente danos así como herramientas prácticas nos hablaste del intérprete nos hablaste de la contención ¿qué otras herramientas nos proveen las 100 reglas en lo que tiene que ver en el acceso a la justicia y en el procedimiento? bien puedo pedir grupos interdisciplinarios puedo pedir asesoramiento gratuito y especializado y técnico ¿sí? también depende de la causa de vulnerabilidad porque tenemos que tener en cuenta dos cuestiones por un lado tenemos al ciudadano común que quiere acceder que es como hablábamos antes que a ese ya de por sí que no se cumple pero debería de por sí ya el piso mínimo de garantías el artículo 8 y 25 del pacto de San José de Costa Rica y por otro lado ver o sea yo desde el lado de abogado litigante me llega y me dice tengo que tenés que representar esta causa bien mi cabeza tiene que pensar ciudadano común artículo 8 y 25 piso mínimo o accionante diferenciado que estaría entonces dentro de estos grupos de vulnerabilidad accionante diferenciado bien están las reglas tutelado están los tratados internacionales tiene un tratado hay una sentencia de la corte interamericana todo ese contenido lo bajo para justificar y pedir por ejemplo grupo interdisciplinario tengo que representar en una denuncia penal por ejemplo por alguna agresión sexual de una mujer bárbara tengo que saber que hay jurisprudencia Rosendo Cantú Fernández Ortega de la corte interamericana son precedentes sumamente importantes y que la corte suprema de justicia de buenos aires hace muy poquito puso en evidencia la importancia ¿sí? y cómo cambia esto de del principio de inocencia poniendo un poco en esta situación de igualdad al testimonio de la mujer y este principio de inocencia es como que antes el principio de inocencia no se podía quebrar no había forma tenía que ser tan contundente poniéndonos en una balanza desvalorizando por así decir el testimonio de la mujer poniendo en duda siempre entonces la corte de buenos aires dice bueno no ojo acá hay que evaluar esta prueba conforme al artículo 31 de la ley nacional que también tenemos una ley nacional de protección de las mujeres conforme al principio de amplitud probatoria y eso nos remite directo a estos dos presidentes de la corte interamericana que te decía recién Rosendo Cantú y Ramírez Ortega donde dicen bueno ojo en un caso de agresión sexual por ejemplo se constituye también un hecho de tortura y esto es grave y esto no lo dice el código y puedo ir por ese lado entonces puedo ir por ese lado también en relación a cómo voy a valorar la prueba entonces si es amplitud probatoria si hay una gravedad del hecho también puedo pedir otro tipo de medidas ¿sí? por la gravedad todo depende ¿sí? no tengo la herramienta del código pero lo tengo ahí sabemos que Latinoamérica está viviendo un tiempo muy difícil para las mujeres en lo que es la agresión sexual y sobre todo la agresión física la violencia en todos sus modalidades sí totalmente así que me parece fundamental lo que estás diciendo sobre todo para las mujeres que cuesta mucho acercarse a una a una etapa judicial judicializarlo el tema de la vulneración que se vive de la re-victimización que se vive en el proceso ese es el punto cómo evitar que el poder judicial yo como abogado o abogada litigante no me re-victimize a mi víctima que ya de por sí está en una situación humillante degradante donde está quebrada emocionalmente donde quiero pedir un equipo interdisciplinario y no hay donde necesito que la persona que me va a recibir la denuncia lo aborde desde una óptica humana desde una óptica capacitada que es lo que me dicen las reglas de Brasilia y no lo hay entonces hay desinformación falta de capacitación se quiere implementar las reglas por así decir o decimos que firmamos las reglas y las incorporamos y bárbaro y falta muchísimo no es que digo que no se haga porque se le da visibilidad de manera preventiva vemos las campañas en la televisión vemos la buena voluntad de la ley Micaela que quieren implementar se ve desde ese lugar pero vamos a la realidad yo voy en tribunal y me encuentro con un grupo capacitado para recibir este tipo de denuncia no no voy al MPS al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público de la Acusación según la provincia me encuentro con un grupo capacitado porque recibió capacitación en las Cien Reglas en la Convención de Belando Pará en la Convención Internacional no no entonces a veces a veces esta capacitación si bien existe es como muy etérea digamos como muy lejana de la realidad como que falta esa bajada de decir bueno cómo aplicamos las Cien Reglas de Brasil y a qué tenemos que tener en cuenta cuando se presenta alguien a denunciar no digo hasta cómo le pregunto cómo le pregunto cómo llego al hecho sin revictimizarla y que me puedan narrar lo sucedido cómo no vamos a necesitar un grupo interdisciplinario un psicólogo una psicóloga mientras está pasando esa situación imaginate una persona que vive una agresión sexual que aparte tiene que ir a contarlo a la policía o como te vuelvo a decir a la fiscalía cómo haces para que esa persona no se revictimize prácticamente imposible si no está en las manos adecuadas que claramente una visión de un abogado de un empleado no se lo puede dar porque no somos psicólogos entonces por eso es tan importante esto de contar con un grupo disciplinario interdisciplinario conforme a la vulnerabilidad porque puede ser también una persona con una discapacidad ¿cómo hacemos? si del otro lado no tenemos alguien que esté capacitado especializado en el tema y aparte ahora uno de los temas también que están más en boda que es el tema de las personas mayores sobre todo por la gerontoglobalización digamos el crecimiento de la población a nivel de edades o sea nos está encontrando con una situación que no digamos que a nivel justicia no hay como una respuesta adecuada ¿no? todavía recién ahora se está empezando a capacitar recién ahora sabemos lo que es un viejismo lo que es el edadismo digo los derechos totalmente el trato la información porque se le ve a la información no te explico porque no vas a entender ¿no? esto de darle a un palo a la dignidad por así decir no permitir que el otro aprenda o no explicarle siquiera cuando es un derecho cuando tiene el derecho la brecha digital con las personas mayores el cambio general como decís vos la falta de capacitación y de formación en el trato sobre todo ¿no? en el trato humano más allá de que uno tendría que el tema puntual sí es el tema del trato totalmente bueno estamos casi te diría en el final si había quedado alguna preguntita más que quieras contestar de las que te habían hecho sí a ver una combinación la última la última a ver no puedo llegar a contar sí una hora es un montón de tiempo y después tema 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 se nos fue dale decimos rápido a ver si puedo llegar a contestarla más o menos me pregunta una mujer que tuvo un ACB trabajaba para una repartición pública del estado en la ciudad de buenos aires esta mujer sufre un ACB quiere o ofrece quedó con ciertas restricciones perdió parte de la de la visión de su ojo izquierdo perdió movilidad de la pierna izquierda y del brazo izquierdo pide igual trabajar de manera remota o sea muestra su voluntad bueno le termina llegando un telegrama de despido por supuestas causas de pérdida de confianza porque ella no le quiso dar la contraseña a su jefe de la computadora donde ella trabajaba y ella lo que alegó es que por el mismo ACB que tuvo que le dejó estas secuelas tan graves realmente no se acordaba de la contraseña recibe este telegrama entonces me pregunta me suena aplicable en las reglas de Brasilia ¿qué pasa con esto de que me dejan en una situación donde por un lado no soy discapacitada porque para el estado no alcanzo el porcentaje de discapacidad por otro lado me echan mujer único sustento me dejan en una situación de pobreza porque no tengo otro ingreso entonces acá se empiezan a dar con causas de vulnerabilidad y parecería a mí me da la impresión de que hay un despido discriminatorio habrá que ver la causa pero acá hay palmariamente un despido discriminatorio porque qué casualidad que esta mujer se enferma y recibe ese telegrama de despido después de haber trabajado durante 10 años en esa repartición sin ninguna observación sin ningún trámite o a un sumario previo entonces ¿me son aplicables en las reglas de Brasilia? sí ¿hay con causas de vulnerabilidad? sí porque en definitiva ¿cómo a ver soy una persona con discapacidad me puedo considerar y si pierdo movilidad una pierna si pierdo movilidad un brazo si pierdo visión ¿qué más necesita el estado para considerarme como una persona con discapacidad? me quedo desde el mismo estado sin trabajo y desde el mismo estado me dicen que no soy discapacitada por lo tanto no puedo obtener el certificado de discapacitado ¿cómo hago para sobrevivir? con 50 años ¿no? intentar reinsertarme en el mercado laboral con 50 años en esas circunstancias ¿son aplicables las reglas? sí sí nada creo que no lo mencionamos hoy pero es algo que también es un tema recurrente que cuando el estado se obvia a garantizar los derechos de la convención americana por ejemplo de las otras convenciones lo cierto es que está asumiendo la responsabilidad de tomar acciones positivas para garantizar exacto bueno mi tema de tesis es el tema de la dignidad humana y de la dimensión material de dignidad ¿no? cómo la dignidad humana viene como a completar esos derechos básicos que están en las convenciones y sobre todo con el tema de la vida digna ¿no? que es total exacto trabajo digno que me permita una alimentación correcta alimentarme exacto el mismo estado me vulnera en definitiva porque no me reconoce como discapacitada que no sé qué más necesita aunque sea parcial no me reconoce directamente y me deja en la calle frente a este supuesto despido ¿no? por pérdida de confianza ¿qué pasa con todos los convenios de la OIT? con el convenio 190 de la OIT con el 111 hay muchísima normativa que el estado no puede desconocer entonces si llegara esto a tribunales ¿sí? mediante un amparo por reinstalación del cargo se me ocurre podría darse por despedida esa tiene otra opción con causa y en causa ¿cuál? esta discriminación supongamos que la echaron por una cuestión de género encubierta con toda esta situación bueno tenemos tres con causas discapacidad pobreza y cuestiones de género entonces para ser una persona hiper vulnerable pueden ser dos o más causas sí de todas maneras mientras esto se resuelve judicialmente la persona queda en una situación de vulnerabilidad extrema te diría porque la pérdida del trabajo del sustento y sobre todo en una condición como decíamos recién que la salud no es la que era tiempo atrás realmente son situaciones graves que deberíamos tener vos hablas del amparo pero deberíamos tener incluso acciones mucho más expeditas porque a veces incluso el amparo que es la acción expedita por digamos la también a veces demora bastante ¿no? exacto María Belén la verdad un placer estoy encantada de nuestra charla se pasó rapidísimo increíble increíble siempre va a haber que hacer otra y bueno yo creo que en breve siempre me parece que en breve vamos a tener que empezar a ser como el bis para ir abordando los temas que quedaron pendientes podemos ir tratando cada cuestión de vulnerabilidad porque por ejemplo en el caso de discapacidad o en el caso de violencia de género hay muchísimo para hablar y hay muchísimo sobre todo para analizar desde una perspectiva como decíamos al principio académica ¿sí? una perspectiva académica hay mucho contenido a los fines de poder informar y difundir herramientas procesales que derivan en definitiva de los derechos humanos bueno como vos decís te agradezco vamos a armar a vos al otro que sea por ahí más orientado dale y bueno la verdad que este espacio es para aprovechar así que también a los que estuvieron viéndonos y que siempre se conectan bueno también pueden acercarnos sus preguntas o tengo ganas de que no sé que hablemos de tal derecho o de tal convención o de tal tema todo es bienvenido la verdad que lo que más me gusta de esto es que es un espacio internacional y que tiene esta mirada crítica también de la realidad y bueno siempre buscando garantizar difundir y bueno que los derechos se conozcan que es la manera que pensamos que es una forma totalmente así que bueno muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que se unieron gracias gracias nos seguimos viendo gracias nos vemos chau 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 chau